Música Música Ahora prometo, guardate en mi mente por completo Música Trata de tener todo tu secreto Yo te quiero, Dios prometo, Dios prometo Música Música Llega un día en que yo esperaba Porque juntos nos va muy bien Cada vez que te veo tu boca Me motivas a besarla Eres mi razón de ser Dale, dale, dale Báilame cerquita Dime que tú estás deseando Que te beses la boquita Dale, dale, dale Báilame que te toca Porque quedará bien loca Cuando te besas en la bomba Ahora prometo, guardate en mi mente por completo Trata de tener todo tu secreto Yo te quiero, Dios prometo, Dios prometo Ahora prometo, guardate en mi mente por completo Trata de tener todo tu secreto Yo te quiero, Dios prometo, Dios prometo Un amor que no fuera más Contigo siendo la paz Siempre te quiero invitar a pasear Porque el escándalo no es normal Lo que se le da en el pelo por nuestra rumba Sé que ellos tienen razón Sé lo que manden el corazón Por el cielo, por el cielo, por el cielo, por el cielo Dime, dale, dale Báilame cerquita Dime que tú estás deseando Que te beses la boquita Dale, dale, dale Báilame que te toca Porque quedará bien loca Cuando te besas en la bomba Ahora prometo Guardate en mi mente por completo Trata de tener todo tu secreto Yo te quiero, Dios prometo, Dios prometo, Dios prometo Yo prometo, Dios prometo, Dios prometo Cancun